hola mis queridos estudiantes cómo están esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias el día de hoy vamos a trabajar vamos a aprender y vamos a hacer la primera parte de lo que es este texto poético ya recuerden que estamos en la sesión número 17 y esta es nuestra primera clase acerca del texto poético o también podemos llamarlo parte del género lírico vamos a comenzar en primer lugar por el objetivo de nuestra clase del día de hoy el objetivo de la clase leer y disfrutar un texto poético para aumentar su conocimiento tenemos también para a modo de introducción quiero contarles acerca de lo que es este texto poético la importancia que tiene porque aquí yo les voy a relatar algo que también a ustedes les va a traer recuerdos de los años anteriores cierto de lo que trabajaron ustedes en el texto poético se habla que desde la antigüedad la poesía se ha adquirido por el uso singular que hace del lenguaje esto quiere decir que el lenguaje se utiliza de una de una manera expresiva de una manera interpretada de una manera donde demuestre o destaque los sentimientos que ocurren dentro ya sea de una persona o de lo que pueda estar ocurriendo dentro de este texto ya el poeta utiliza estos diferentes recursos vamos a llamar estos recursos cierto a este a estas particularidades o estos aspectos cierto de la poesía lo cual utiliza para dar mayor expresividad a este texto vamos a hablar que la poesía recobra mayor importancia ya que tiene este ritmo estas figuras literarias y este juego de palabras lo cual como dije anteriormente hace hace que sea mucho más expresivo el poder bueno aquí tenemos el propósito comunicativo recuerden que cuando hablamos de propósito comunicativo hablamos lo que quieren lograr este texto en el receptor cierto en este caso nosotros o el lector o la persona que esté escuchando esta poesía bueno el propósito comunicativo lo que quieren lograr es poder capturar y poder expresar estos sentimientos ya nosotros como receptores y hacemos un recuerdo emisor mensaje y receptor nosotros que nos recibimos este texto poético podemos capturar las emociones que se encuentran dentro del poema ya en el caso de ustedes como escritores a lo mejor de poema poeta poeta podemos decirle poetiza yo ustedes lo que quieren lograr a lo mejor es expresar sus sentimientos dedicarle esto a alguien ya vamos a profundizar acerca del poema y de lo que significa sus partes y sus caracteres ¿cierto? bueno aquí yo quiero que a continuación ustedes presten mucha atención porque aquí vamos a ver los aspectos fundamentales y principales de lo que es el texto poético encontró no 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 ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Sí! ¡Veremos poesía! Hoy vinimos a la biblioteca porque vamos a leer textos muy particulares. Gracias por ver el video. Hoy vinimos a la biblioteca porque vamos a leer textos muy particulares. Vamos a leer poesías. Yo les leeré algunos fragmentos de poesías para que veamos qué tiene en común. Este es un fragmento de una poesía de María Elena Walsh. El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y huele al pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés... ¡Qué linda es! Me alegra que les haya gustado. Ahora miren bien cómo está escrita. ¿Notan algo particular? Sí. Que escriben abajo, aunque no termine el renglón como hacemos en el cuaderno. ¡Buen descubrimiento! Es una de las características de la poesía. Tienen una forma diferente de escritura. Lo que se escribe en cada renglón se llama verso. Y el punto se coloca cuando termina el verso. Además, lo que aparece separado por renglón es una estrofa. Hasta ahora solo les leí dos estrofas. Y arriba de todo está el título. Esta poesía se llama el reino del revés. ¿Y quién escribió esta poesía? María Elena Walsh. ¡Excelente! Es muy importante ir conociendo a los autores. Lo que yo noté es que las dos estrofas empiezan igual. Me dijeron que en el reino del revés... Repetir algunos versos en la poesía le da una belleza particular. Abuela, tengo un regalo para ti. Se llama Clarísimos Rayos de Sol entre los Árboles. Cuando mi querida abuela va a buscarme a la escuela, siempre vamos a la plaza antes de llegar a casa. Entre los árboles vemos claritos rayos de sol. ¡Ay, Santi! ¡Me harás llorar! ¿De veras te gustó la poesía? Me ayudó un poco Luciana. ¿Qué opinas si le escribo una nueva poesía a ella? ¿Le gustan tanto? Sí, puedes rimar amiga con querida, Luciana con manzana, jugar con andar, y puede terminar diciendo te quiero hasta el cielo. ¡Ay! ¿Me escribirá una poesía? ¡Qué vergüenza! Te súper recomendamos suscribirte. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. ¡Y respóndenme! Bueno, hay una pregunta de la poeta favorita. Ya, vimos las principales características, ¿cierto? Vimos los elementos de la poesía, el verso, la estrofa, la rima, ¿cierto? Que son principales dentro del texto poético. Quiero que vean a continuación lo siguiente. Un ejemplo claro. Bueno, vamos a hablar que el poema, es un texto literario que tiene esa musicalidad, ¿cierto? Esas palabras que riman, el número de sílabas también, que también se complementan. Los versos de cada línea, son cada línea, ¿cierto? Y cuando hacemos este conjunto de versos, lo llamamos estrofa. Vamos ahora a continuación al ritmo de la poesía, ¿cierto? El ritmo o musicalidad, ¿cierto? del poema está dado por la rima. Ahora vamos a ver después los tipos de rima que se utilizan. En este caso se dieron cuenta que utilizaba utilizaba la rima la niña en el video. Ya, de eso se trata. También hablamos de la reiteración en los sonidos, lo cual da este ritmo, esta musicalidad que nosotros mencionamos. Y también este orden, este ritmo que hace que el lenguaje sea aún más específico. Aquí quiero mostrarles un ejemplo claro de lo que es la repetición. Pablo es paciente y pacífico. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. La chica la más chiquitita entre los chicos. Se dieron cuenta en este juego de palabras cómo se van repitiendo en las sílabas, se van repitiendo las mismas sílabas, lo cual da este ritmo que se menciona. Vamos a continuar con el tipo de rima. Recordemos que esta rima es un sonido, ¿cierto? que se utiliza en los versos, al término, en las últimas palabras, en el término de cada verso. En lo cual existen dos tipos de rimas que son principales, que es la rima asonante, ¿cierto? Que se utiliza en la similitud en solo las vocales. Aquí hay un ejemplo claro como cama, casa cama. Y también, mientras que cuando los sonidos consonantes y vocales son iguales, desde la última vocal acentuada se llama rima consonante. Y hay un ejemplo súper claro que es altivos, la oz, y olivos. ¿Ya? Bueno, entonces, esta ha sido la introducción del texto poético. Yo espero que les vaya muy bien en la clase, en esta clase, en esta sesión número 17. Cualquier nueva consulta, no olviden de llamar, decidir, ver una clase, de la clase grabada y les envío un fuerte abrazo. ¡Gracias!